Y muy bien, hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que la verdad estén de lo mejor. Hoy estamos en una prueba en vivo del funcionamiento real del protocolo TENDER. Y haciendo énfasis en por qué no deberíamos utilizar este protocolo para acceder de manera remota a nuestras terminales en la red. Lo vamos a comparar un poquito con el SSH, que es la forma alternativa para acceder de manera remota. El SSH es más seguro porque cifra los datos y TENDER no. Por tanto, hoy vamos a utilizar una serie de programas, los cuales nos van a ayudar a ver por qué TENDER no es seguro. El primer programa que vamos a utilizar es PUTY para simular, emular, lo que es una terminal a la cual vamos a acceder. Hoy vamos a acceder a lo que es un router, que es el router del cual la red yo estoy conectado ahora mismo. Vamos a utilizar también este programita que se llama Wireshark, que es un analizador de protocolo, el cual nos permite ver el funcionamiento y el tráfico de paquetes en la red. Con este vamos a analizar el TENDER. Por tanto, para iniciar de una vez lo que es el ejercicio de hoy, vamos a ver cuál es la dirección del router al cual yo quiero acceder. Para eso, ipconfig, slash all, y acá lo puedo ver como la puerta de enlace predeterminada. Este es mi router de la red donde estoy conectado. Lo coloco acá en el PUTY, puerto 23, que es el puerto de TENDER, tipo de conexión TENDER, y antes de entrar vamos acá al Wireshark y entramos a la red que vamos a estar analizando. Iniciamos una búsqueda acá y podemos ver que empieza a ver el tráfico de paquetes. Si colocamos una palabra clave, como lo es el TENDER, me ve acá solo los paquetes que tengan ese tipo de protocolo. Con esto ya listo, vamos a acceder al router. Acá me empieza a emular lo que es la terminal y automáticamente me genera paquetes que ustedes pueden ver acá ahora mismo, a la izquierda. Bien, las credenciales ya yo las tengo apuntadas acá para más rápido. Nombre usuario y la contraseña. Vamos a hacerlo de esta manera. El nombre usuario lo vamos a escribir letra por letra, pero la contraseña la vamos a copiar y pegar. Ahorita ya vamos a ver por qué. Voy a escribir el nombre de usuario. Ahí está, escribí y voy a copiar y pegar la contraseña. Lo hice. Bien, voy a colocar algo más en Able para acceder al router y la contraseña que sigue. Bien, y ahora voy a salir. Perfecto. Bien. Acá me registraron todos los paquetes que yo hice en el Wireshark. Bien. Como pudieron ver, accedí al router con el nombre usuario y contraseña. Luego decidí al modo privilegiado para comandos superiores con su nombre usuario y contraseña y luego salí del router. Eso fue lo que hice. No hice más nada. Pero todo lo que hice quedó registrado en el Wireshark. Bien. Vamos a ver qué tiene el primer paquete. Dice que es el paquete número 8. Bien. Si vamos acá, marcamos el paquete, podemos ver que hay varias franjas en el Wireshark que nos dice varias cosas. Si vamos a la franja de Telnet, podemos ver varias informaciones. Si seguimos bajando en otros paquetes, vamos a ver que algunos de ellos tienen lo que son datos. Que lo podemos ver en el apartado de Telnet y en la parte final. Acá, data, datos. Fíjense que te muestra perfectamente la interfaz que tenía el router cuando entramos a él la primera vez. Cuando accedimos de forma a Telnet. Y quiero que nos fijemos muy bien en el orden de la fuente y el destino. Fíjense que quien inicia el tráfico Telnet es la máquina que estoy usando ahora. Hacia el router. Luego el router devuelve el mensaje para atrás a la máquina con la interfaz que ya ustedes vieron. Bien. Vamos a ver el siguiente paquete. Siguiente paquete vemos que no tiene nada. Y los siguientes son así. Pero el siguiente que tiene. Dice data, username. O sea, que desde el router está mandando paquete a mí, la máquina, de que coloque el usuario. Pero eso ya ustedes lo vieron en la terminal. Y vamos a ver qué hice yo. Yo coloqué desde mí la fuente que soy el 13. El 13 soy yo y el 1 el router. Coloqué la A. El router me devolvió la A. Perfecto. Luego coloqué la D. El router me devolvió la D. Bien. Luego M. Y. 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 Y acá no hay nada. Perfecto. ¿Qué? Ha saltado de repente a pastor. Pero si nosotros nos fijamos muy bien en el orden de las letras. Va a coincidir perfectamente al nombre de usuario. O sea que el internet fue completamente registrado cada letra. Si alguien simplemente con OneShark tiene lo que es una entrada a la red y puede hacer un acceso a internet. Y otro con OneShark ve este tráfico. Lo puede verificar cuál es el nombre de usuario para acceder a esa terminal específica. Porque acá lo podemos ver quedó registrado. Vamos a seguir. Ok. No quedamos acá en el paquete 38 que dice que es la para pedir la contraseña. ¿Y qué hice yo después? Acuérdense que yo copié y pegué la contraseña. Y aquí salió explícitamente. Ve. Dice password. Luego yo que soy la fuente envía este mensaje. Y el router me devolvió el mensaje. Acá lo pueden ver. Literalmente la contraseña que copié y pegué. Si yo lo hubiera escrito por letras. Se hubiera faltado al mismo caso que acá. Letra por letra. Pero como copié y pegué. Salió literalmente la misma contraseña. Todo registrado. Usuario y contraseña. Seguimos viendo. Acuérdense que lo que yo coloqué fue enable. Para acceder al modo privilegiado. Aquí lo podemos ver. La interfaz que salió después. Luego empecé a colocar enable. ¿Se acuerdan? Y así mismo he registrado la parte de data. En. Luego la A. La B. La L. La E. Y listo. Acuérdense que después te dio otra contraseña. Y aquí. Aunque ustedes no vieron la contraseña. Que yo escribí. El Guay Shark sí la vio. Z. T. Y E. Como pueden ver acá. Z. T. E. Ahí lo tienen. Esta era la contraseña. Y precisamente accedió al modo privilegiado. Como lo pueden ver acá. Entonces acuérdense que para yo salir. Utilice el comando. X. Z. Sí. Y aquí. Igualmente registrado de nuevo. El. X. Y. Y la T. Y al final. Ya se cerró la terminal. Y culmina con este mensaje. Slash R. Slash N. Significa. Que. Se emite una acción. Pero no. Se escribe nada en el router. Es como cuando clicamos. Enter. Y básicamente. Acá. Como voy a echar. Ustedes pudieron ver. Todo lo que yo hice. En el router. Cada lente que yo escribí. Y. Lo más importante. Pudieron ver. Cuáles fueron los usuarios. Y las contraseñas que utilicen. En cada momento. Incluso. Hasta cuando salí. El Excite. Y el Enegot. Todo quedó registrado. Acá queda demostrado. Porque no debemos utilizar. El protocolo de Tendit. Porque todo está sin cifrar. Y todo lo podemos saber. Muy fácilmente. Con cualquier programa. Analizador de protocolos. Como lo es. Este que estoy usando ahorita. El. Wireshack. Bien amigos. Eso ha sido todo. Por este video. Espero que hayan aprendido. La importancia. De no utilizar Tender. Bueno. Eso es todo por el video. Chao.